Está teniendo esta rueda de prensa sencilla, rueda de prensa muy mañanera de lunes, para que nos vaya muy bien toda la semana. Miren, esta promoción empezó el día primero de julio, el viernes, y consiste en un descuento del 70% de los cargos por rezago del impuesto predial, lo que se llaman recargos, ¿verdad? Un 70%, que es una oportunidad muy buena y que se la damos, porque de acuerdo a análisis que hemos hecho, entrevistas con nuestros contribuyentes, nosotros siempre traemos programas de invitación, les mandamos muchísimas cartas, recordatorios, notificaciones, y con algunos hemos encontrado que no pudieron pagar y que habían sido cumplidos, precisamente porque el año pasado tuvieron que cerrar muchos negocios, muchos perdieron su empleo, pues esas situaciones económicas que ya todos conocemos. Entonces el alcalde decidió que se les diera una oportunidad a todas esas personas y para esto se implementó este programa de un descuento del 70% en los recargos, que realmente es muy amplio el periodo, todo el mes de julio hasta el último de agosto. Me pregunta una de las compañeras que el año pasado no lo habíamos dado, creo que estuvimos dando así medio salteadito, no tan anunciado, porque el antepasado, durante la plena pandemia, en el 2020, salió un decreto de Maru Campos, donde durante todo el año se concedió un 100% de descuento de recargos, mucha gente se puso al corriente, el año pasado pues algunos de los que habían manifestado que querían ponerse al corriente y que no se pudieron, que dieron a bonitos.